hola hola en este nuevo vídeo vamos a aprender a cómo descargar todas las roms que fueron compatibles alguna vez con los diferentes dispositivos la ronde se anoyen mod o linea show es básicamente hago este vídeo porque cuando entramos a la página oficial de linea y eso es nos encontramos que hay un montón de dispositivos que ya no están en la página aunque si alguna vez fueron compatibles ejemplo de esto podemos encontrar los diferentes dispositivos motorola que solamente están los actuales pero si yo quiero encontrar un dispositivo motorola que tuvo una rom personalizada y salió hace mucho tiempo entonces vamos a entrar a esta página que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo tenemos estas dos páginas perdón que es linea show es roms puntocom y cianoyen mod roms puntocom vamos a buscarlas aquí están básicamente las páginas son muy similares pero con la siguiente característica tenemos que cada una tiene las diferentes marcas en un menú desplegable en la parte superior lo mismo que está pero recuerden que el inicio es es cianoyen es la actualización de cianoyen mod por lo tanto cianoyen mod solamente llegó hasta android 6.0 si no me equivoco entonces aquí hay roms que aquí no están por lo tanto vamos a usar las dos páginas te digo que a través de la descripción nuevamente entonces vamos a entrar a la página de motorola en ambas en ambos en ambos casos entonces vamos a entrar por ejemplo a este motorola atrix que si pueden observar aquí me sale el motor la droid 4 y aquí me sale el motorola atrix esto esta página de cianoyen mod tiene muchísimas más roms digamos que lo que tiene el inicio es a nivel de dispositivos porque hay dispositivos más antiguos entonces vamos a entrar por ejemplo al motorola atrix 4g en la página de cianoyen mod roms y como podemos ver aquí tenemos la última roms que estuvo disponible para ese dispositivo que fue android 2.3 gingerbread tenemos aquí abajo algunas informaciones y la forma de cómo podemos instalar esta roms en este dispositivo aquí tenemos lo mismo en línea eso es roms puntocom pero que tenemos la particularidad de que si salieron más roms para este dispositivo van a estar aquí abajo a continuación y de igual forma nos presenta la última copilación de la rom para ese dispositivo que fue el inicio es 14 con android 7.1.2 seguido de todo lo necesario para tu poder instalar esta roms vamos a entrar a un ejemplo más puntual yo siempre pongo al LG en los ejemplos porque en este caso es el cual encontré por ejemplo vamos a utilizar el LG G2 de la versión internacional y vamos a igual buscar el LG G2 la versión internacional en ambas páginas y vamos a poder observar la diferencia que les mencionaba y es que tenemos el inicio es oficial para este dispositivo la última versión es 18.1 y aquí se ha ido actualizando y como pueden observar aquí comenzó desde android 9.0 está la 10.0 la 11 con la 10.1 y la línea eso es 18.1 que es android 11 entonces la tenemos todo todas aquí aquí siempre se coloca la última versión de esa rom entonces si entramos a la parte de CyanogenMod vemos que tenemos la última versión de CyanogenMod para este dispositivo que fue android 6.0 o 6.0.1 que si le damos un clic a este enlace nos manda a la descarga directa de la rom en la página tenemos las diferentes especificaciones aquí del dispositivo cosa que en teoría no nos debería interesar pero ahí están y seguido del tutorial de instalación cabe destacar que realmente son páginas que no son totalmente oficiales de CyanogenMod o LineageOS pero que son páginas que nos van a ayudar bastante a la hora de encontrar las roms que alguna vez estuvieron disponibles para nuestros dispositivos un caso muy puntual es el del LG L90 que también fue un dispositivo bastante comprado por los usuarios y que tuvo LineageOS en su momento como el Motorola Moto G también de segunda generación y que no está en la página oficial que es esta pero sí que está en esta página y podemos disfrutar de la última versión de Android para ese dispositivo y bien esto ha sido todo de este vídeo para cómo encontrar las diferentes roms para los diferentes dispositivos que fueron compatibles con CyanogenMod o LineageOS espero que realmente este vídeo les haya sido de utilidad si es así por favor suscríbanse a este canal para que así me ayuden a continuar con este proyecto dándole pulgar arriba a este vídeo para posicionarlo verdad comentarlo para cualquier duda que tengan yo ahí les estaré ayudando con mucho gusto y otra cosa que se me olvidó mencionar es que estas roms necesitan las aplicaciones de Google para poder instalar pero lo más importante aquí es la copilación de las rom nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!